Música 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 ¡Gracias! 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 La piel es mi corazón, se ha dado un descanso. ¿Qué es lo que pasa por ti? ¿Puedo ser un descanso? ¿Qué es lo que pasa por ti? ¿Puedo ser un descanso? No hay nada más, no hay nada más. Don't teach me, que hay un día Y en el mundo, no te lo he visto ¿Qué me ha dado cuenta de que hay un día Que hay un día, que hay un día ¿Qué es lo que hay en el día? 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 Yo sé que te llené, te llené So te llené, te llené Te llené, te llené Tu me la pieles, te llené Sé que te llené Te llené, te llené Le pán, tu me léné Te llené, te llené Tu te llené Te llené Te llené Te llené Tu me la llené ¡Gracias! 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 ¡Gracias!